Señor Juan Manuel Carrasco Millones Nombrar Ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Juan Manuel Carrasco Millones Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República Mientras Esther Vázquez Chukilín, Presidenta del Consejo de Ministros Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de defensa, señor Juan Manuel Carrasco Millones Señor Juan Manuel Carrasco Millones Por ahí, por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío Por Dios, por mi familia, por mi madre Francisca Millones Y por la recuperación de las Fuerzas Armadas Sí, juro Si así lo hicieres, que Dios os preme Y si no, él y la patria os lo demanden Ha juramentado entonces Juan Carrasco Millones y a Maries, nuevo Ministro de Defensa